Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Es un caso que da mucha tristeza, da mucha pena porque nadie, nadie quisiera ver a un familiar suyo en una situación como la que le voy a presentar ¿Recuerdan ustedes el caso que le hemos estado hablando y que se ha estado planteando en los diferentes programas de aquí sobre una joven con problemas de salud mental que deambula por la calle y que de vez en cuando asume una conducta violenta y que ha provocado daños materiales y daños a personas, física Entonces, en el día de hoy, una unidad de la policía acompañada con Berkis Reyes, quien es directora del municipio saludable y los bomberos, procedió a buscarla por todo el pueblo y finalmente la encuentran ahí en la calle Emilio Prudón casi esquina, avenida Duarte y miren ustedes lo que pasó Agártelo a la cabeza ¡Suscríbete! 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 La bajárenla ahí, ahora usted la va a llevar a agarrar ahí, a agarrar que no se mueva. ¡Ay, Dios mío! 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 ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué ustedes hay como autoridad? Nos vamos a llevar a Salomentas junto a su madre, que nos acompaña aquí. Y vamos a poner el tratamiento de lugar para cuando venga, esté sana ya del chico. Ok. Esta situación, un caso bastante penoso, una medida drástica han tomado las autoridades. Quizás no es el método más adecuado, pero la verdad es que no queremos justificar lo que se está haciendo allí. Pero para que esta joven ande deambulando y buscándose un problema mayúsculo, causándole problemas a los demás, uno diría que está bien, ¿verdad? Quizás no ha sido el método más adecuado para trasladarla hacia Salud Mental, Santiago, que fue lo que dijeron las autoridades. Este caso se ha estado tratando. Se ha estado haciendo esfuerzo para que las autoridades, para que los familiares le construyan una habitación y se hizo una coleta, pero eso no sucedió. Entonces ya las autoridades han tomado carta en el asunto.